Estarás al tanto de todo lo que está ocurriendo con la corona española, ¿no? En las publicaciones de un personaje que saltó a la fama hace unos días, que estuvo relacionado con la familia real, Jaime del Burgo, que era el marido de la hermana de la reina Leticia, y que supuestamente ha tenido, supuestamente no, él mismo lo afirma, ha tenido una serie de relaciones, concretamente una relación sentimental, en distintos momentos con la reina Leticia, y que recientemente ha publicado una serie de tweets que comprometen radicalmente a la reina Leticia, comprometiendo su fidelidad, comprometiendo su matrimonio, y por qué no, incluso afectando la reputación de la institución de la corona española. Se podría hablar al respecto de muchísimas cuestiones, pero como estamos en un canal de psicología, a mí me llamó la atención la sucesión de hechos desconexos que hacen que no le pillemos el punto a Jaime del Burgo, y no entendamos cuáles pueden ser las razones psicológicas, el motivo, la motivación por la cual ha publicado todo esto, qué es lo que pretende, qué tipo de personalidad hay detrás para entender su comportamiento, y es por eso que abro un melón en este canal. Voy a hablar de toda esta sucesión de acontecimientos en este vídeo, voy a hablar solo de una parte, pero si te gusta te invito a que me escribas, y que me digas, si quieres, que analices en profundidad la parte psicológica, el trasfondo psicológico que hay detrás de toda esta sucesión de acontecimientos que, la verdad, que es desconcertante, y por la cual nos resulta muy difícil entender cuál es la personalidad de Jaime del Burgo. Tal vez deberíamos iniciar a componer ese puzzle de hechos desconexos para perfilar cuál podría ser la personalidad de este protagonista, si detrás de él hay unas razones concretas, si detrás de eso hay malicia, hay interés de hacer daño, hay chantaje, es decir, que Jaime del Burgo esté actuando bajo el chantaje de alguien, o si detrás de su comportamiento haya un problema de salud mental, estemos delante de una persona trastornada, cuyo comportamiento errático habría que entenderse, y enmarcarse dentro de alguna hipótesis de diagnóstico psicológico, psiquiátrico, sobre su personalidad, o sobre el tipo de trastorno por el que estaría pasando, si es que la salud mental es un factor en juego. Por eso, vamos a iniciar a hilar fino, vamos a iniciar a analizar la personalidad de Jaime del Burgo, pero hoy, en este vídeo, hablaremos sobre todo de su último tuit, un tuit que permite aclarar muy bien cuáles son las intenciones de Jaime del Burgo. ¿Qué es lo que pretende conseguir? ¿A quién quiere hacer daño? ¿Y de quién se posiciona como enemigo? ¿De la reina? ¿Del rey? ¿De la familia real? ¿De la monarquía como institución? ¿De la presidencia del gobierno? ¿Quién sabe? Lo vamos a ver en este vídeo. Vamos a iniciar. A mí lo que me ha llamado la curiosidad de los tuit de Jaime del Burgo es que hay toda una serie de comportamientos erráticos. Publicó hace un tiempo unos tuits que comprometían a la reina y delataban a la reina Leticia como amante y, por tanto, delataban su infidelidad conyugal, matrimonial. Después los canceló, los quitó. Después de un tiempo volvió a publicarlos. Después se confió con Jaime Peñafiel para que Jaime Peñafiel escribiera un libro. Después Jaime Peñafiel dijo que lo que ha publicado en el libro solo es un 10%. Jaime del Burgo parece ser que entonces decide, no estando satisfecho de la publicación de Jaime Peñafiel, decide escribir él mismo un libro donde lo va a contar todo. Y poco a poco está soltando una serie de púas, una serie de indicios en el Twitter que van poco a poco perfilando un posicionamiento. Un posicionamiento que, según su último tuit, que lo estamos teniendo aquí, es un posicionamiento no tanto en contra de la monarquía como institución, por tanto, no quiere hacer daño a la monarquía, sino un posicionamiento en contra de los borbones, en contra de la familia real actual. Es decir, parece ser que con sus declaraciones lo que quiere es hacer daño, no tanto a la institución de la monarquía, sino a la familia real, a la familia real de los borbones. Entonces, tal vez, es posible que lo que pretendió publicando los tweets donde delataba a la reina, puede que tenga que ver con una intención de querer, paternalísticamente hablando, casi de manera patriarcal, proteger a la reina, incluso haciéndola pasar como infiel. Pero claro, infiel, ¿por qué razón? Posiblemente infiel por razones de Estado. Y también llama mucho la curiosidad de que él, cuando publica sus tweets, cuando publicó sus tweets, vamos a ver si hay alguno. Aquí tenemos uno. 26 de diciembre. Escrito el 3 de diciembre de 2023. Amor, llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí, tuya. ¿Y la foto? Entiendo yo que esta es la reina. Y fíjate que él etiqueta siempre Casa Real y Sánchez Castejón. Lo de Sánchez Castejón es interesante. Yo tengo una teoría, pero si quieres conocerla, sobre qué relación puede haber y por qué Sánchez Castejón está siendo etiquetado en los tweets que comprometen a la reina Leticia, escríbeme en los comentarios porque podría hacer un vídeo específico. Pero él siempre etiqueta Casa Real y Sánchez Castejón. Parece ser que al etiquetar Sánchez Castejón está pidiéndole algo a Pedro Sánchez. ¿Qué le está pidiendo a Pedro Sánchez Jaime del Burgo? ¿Por qué quiere meter a Pedro Sánchez en esto? Y sobre todo, sabiendo que Pedro Sánchez no contesta, no dice, no hace, no se pronuncia al respecto. Es muy interesante. Sobre esto tenemos un filón. Otro filón lo tenemos sobre los motivos por los cuales está actuando Jaime del Burgo. Y yo tengo tres posibles. Bueno, más bien cuatro. Uno por despecho o venganza. Otro, porque a lo mejor no esté actuando solo, sino que haya alguien detrás que le esté chantajeando para actuar de esa manera o le esté incluso manipulando. Es decir, que sea víctima, por así decirlo, de alguien que le tiene un amarre, por así decirlo, emocional. Tengo un tercero, que puede ser que él esté haciendo un amarre emocional o quiera hacerle un amarre emocional a alguien, a la reina, a la casa real, a los borbones, habría que valorarlo. Y un cuarto, que es por razones ideológicas. Porque a lo mejor quiere sacudir a la casa real para que haga algo. ¿Y qué es ese algo? Y luego tenemos muchas preguntas. ¿Jaime del Burgo actúa solo? Es posible que en un país como es España, unos servicios secretos tan eficaces, que son capaces de silenciar cualquier noticia que tenga que ver con la infanta y la princesa, por ejemplo, y no se haya conseguido silenciar, cancelar o eliminar a Jaime del Burgo. Es curioso. ¿Posible que esté actuando solo? ¿Quién hay detrás? Y si hay alguien detrás, ese alguien que está detrás es alguien nacional, son intereses nacionales o son intereses internacionales. ¿Quién financia y protege a Jaime del Burgo en la eventualidad de que todo esto le suponga, por ejemplo, una demanda o le suponga amenazas personales? En fin, hay toda una serie de preguntas que debemos de hacernos. Pero lo que me llamó poderosamente la curiosidad, no entro en todos los tuits, habría que analizar todo su Twitter a lo largo del último año y sacar a lo mejor un patrón. Si quieres que lo haga, escríbeme en los comentarios porque podría ser otro vídeo. Pero tengo este, este último post que ha hecho, este último tweet o X que ha escrito, que es muy interesante, del 19 de enero. Dice, locos, incapaces, endogámicos, ladrones, déspotas, inventores de la solución final contra los gitanos de la que el nazismo se apropiaría más tarde para extinguir al pueblo judío. Puteros, ninfómanas, cobardes, sanguijuelas, golfo, egoístas, indignos. ¿Todo esto referido a quién? Lo vamos a leer. Hoy, escribía hace cinco días, 14 de enero, hace 300 años, que el rey Sol de Francia le dio la puntilla a España entronizando por la fuerza de las armas a su nieto Felipe V. Ojo, Felipe V, otro Felipe. Desde que los Borbones se hicieron con la monarquía, pasamos de ser el mayor imperio jamás conocido a luchar por mantener los jirones peninsulares que nos quedan. Todo esto está referido a los Borbones y a cómo los Borbones han descapitalizado el imperio español, casi como siendo títeres de otros intereses. Y luego dice, el problema no es la monarquía que le pertenece al pueblo, sino esta familia que fue expulsada de todas las plazas donde reinaron, menos España. Ellos son la causa de nuestra pobreza. Yo he conocido a los dos últimos. Espero que después de leer y nada más que la verdad, quizá un último servicio a una patria que amo desde lo más profundo de mi ser, algunos borbónicos despierten. Me niego a imaginar un futuro de españoles encadenados 300 años más a esta familia instaurada por un dictador. Va en contra de Felipe VI, rey actual de España. Una de mis conversaciones con Felipe hace ya algunos años. ¿Y qué crees que debería hacer? ¿Ser generoso? ¿Generoso? Sí, que el jefe del Estado puedan elegirlo los españoles. Desproveer a la monarquía de su poder real, el que tú y yo sabemos que existe, ese que no ve la gente. Ya tenéis todo el dinero del mundo. ¿Qué más queréis? Cuando le enfrenté a las miserias del Padre me respondió, ¿sabes? Lo que la Constitución no nos prohíbe expresamente, nos está permitido. Es una de las mayores aberraciones que he escuchado en mi vida. Y la practican a pies juntillas. Si España quiere prosperar, prosperar de verdad, volver a tener su lugar en el mundo, lo primero que debe hacer es desfajarse de esta familia y de sus hábitos corruptos, hereditarios, ser libres al fin. Lean la historia, incluso la escrita generación tras generación por sus historiadores a sueldo. Y otra vez, Casa Real, Sánchez Castejón. Por un lado va en contra de los borbones, por el otro parece que no vaya en contra de la monarquía, pero después dice que el jefe del Estado puedan elegirlo los españoles. Ese comportamiento errático de incoherencia es propio de los perfiles maquiavélicos. Y si es propio de los perfiles maquiavélicos, una de dos, o él tiene un perfil maquiavélico, ojo con esto, es decir, estamos, esta es una hipótesis, estamos delante de algún psicópata, de alguna persona cuya personalidad pertenece a la tríada oscura, algún manipulador capaz de utilizar herramientas, estrategias, tácticas de manipulación, como puede ser el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente en Twitter puede ser un día digo una cosa, otro día no digo nada, de vez en cuando suelto una, de vez en cuando retiro lo que he dicho, y entonces genero un caos de información que obliga a las personas, en un afán de querer entender qué es lo que está pasando, pasando a estar pendientes de mí. Y por tanto voy a tener en mis manos, comiendo de mis noticias, a muchísimas personas. ¿Con qué fines? Bueno, todavía no lo sé, pero estamos delante, debemos de lanzar la hipótesis, estamos delante de un maquiavélico, un psicópata maquiavélico. La verdad que como ves hay muchos cabos sueltos que nos llevan a engancharnos a esta historia y ver hacia dónde va. Tendremos que hilar fino y tendremos que ver qué tipo de publicaciones va a realizar este hombre, Jaime del Burgo, y cómo se va comportando para analizar hasta qué punto hay unas cuestiones aquí de manipulación. Estamos delante de un maquiavélico, un psicópata maquiavélico. ¿Está realmente alineado con Pedro Sánchez y nombra a Pedro Sánchez con el fin de hacernos creer que le quiere enredar cuando, sin embargo, están compinchados? ¿Está tratando simplemente de generar el caos? ¿Y si está tratando de generar el caos, qué intereses le llevan a este caos? ¿A quién sirve Jaime del Burgo si no actúa solo? Todas esas son preguntas a las que trataremos de dar respuesta siempre y cuando te guste que hable de ello, así que házmelo saber en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque de esta manera me podrás transmitir hasta qué punto estos contenidos te interesen y quieres que le dedique tiempo. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.